Muy bien, Escaleta. ¡Ahora, traditori! ¿Pensabate de poderci prender en giro? ¡Fuera, mamá! ¡Hay que despejar esos balcones, Escaleta! ¡Tendrarte los sacos! ¡Están retrocediendo! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Sube aquí, Escaleta! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ajá, já, já! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Jesú! ¡Hay alma! ¡Cabo! ¡Más tropas hacia aquí! Muy bien, Williams y tú encargados de ese nido de ametralladoras y luego buscad a los prisioneros. Cuantos más seamos mejor. ¡Eh, Escaleta! ¡Por aquí! Por aquí no se puede pasar. Parece que hemos encontrado la ametralladora. ¡Cuidado! Si tienes una granada, Escaleta, sería un momento un poco ludo para usarla. ¡Mete una granada por la ventana! ¡Tengo que decírtelo en italiano! ¡Lanza la puta granada! ¡Mete una granada! ¡Eh, Escaleta! ¡Estás en cero! ¡Sí, por los pelos! ¡Pues levanta el culo y pongámonos en marcha! ¡Mire esta mierda! Coge toda la munición que puedas llevar, quizá no tengamos más oportunidades. ¡En las escaleras! ¡Pues levanta el espagueti! ¡No va a partir, Escaleta! ¡Sale! ¡¿Estáis dirigiendo?! ¡Unos trozos de actora! ¡Aguate! ¡Arriba debe de haber prisioneros! ¡Despejad el primer piso! ¡Escaleta, tú delante! ¡Uccidete! ¡Uccidete los tráficos! ¡Volvete, traficio! ¡No ci potete pari! ¡Uccidete! 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 ¡Me faccio saltar el cervello! Bueno, tendremos que ir por aquí. ¡Adelante! ¡Estos cabrones! ¡Estos cabrones! ¡Qué pasa! ¡Sí! ¡Está disparando! ¡¿Qué coño crees que estoy haciendo?! ¡Buenos muchachos! ¡Hay más disparos! ¡Por mí que le hayan pegado! ¡Joder! ¡Este balcón no sirve! ¡Venga! ¡Volvamos dentro! ¡Joder! ¡Entra, Escaleta! ¡Aquí fuera nos van a agribillar! ¡Dre machiste! ¡Arriba! ¡No vamos! ¡Dre machiste! ¡Montanos en boche! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Mare! ¡Vamos! ¡Usa la ametralladora! ¡Amazámosle tutti! ¡Destruye ese camión! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vaya! ¡ swinging! ¡Fú nos vamos! ¡ ERRANJILLO! ¡A la millennia! ¡Aquí está! ¡Vaya! Vamos Junior, voy a darte una lección Asustando a una mujer, eh, tipo duro Enséñame lo que sabes Vito, por favor, lo estás empeorando Basta, por favor, Vito ¿Qué haces? Por favor, Vito, no es asunto tuyo Te vas a meter en más líos, Vito Vamos, pequeñejo Basta, por favor, Vito ¿Qué haces?